En nuestro Chacabuco Un municipio serio, transparente y capaz Un municipio serio que me da tranquilidad Por su sinceridad, por su honestidad Tenemos nuevamente una gestión que respaldar Ahora, sigamos el cambio con Ayola Es el intendente y es ahora Que no pienso esperar que pase Ni un minuto más para seguir siendo gobierno Ahora, sigamos el cambio con Ayola Es el intendente y es ahora Que no pienso esperar que pase Ni un minuto más para seguir siendo gobierno